Estamos en esta desplanada que ha visto pasar varios gobernadores y varios vices. Nosotros en San Martín el día 14 es el acto, quiero invitar a todos los sanmartinianos para el día sábado 14 a las 10.30, así que están todos invitados. Raúl, una asunción más, un paso de gobierno más, el décimo, que será en Mendoza desde el comienzo, después de la dictadura, de la democracia, ¿se vive de forma especial? Sí, porque hay, de alguna manera en estos 10 años, hubo una alternancia de poder. Mendoza tiene una madurez y una adultez democrática que es un ejemplo en el resto del país. Acá hay mucho trabajo en equipo y hay dos partidos que si bien son los líderes, marcan el rumbo de una provincia con la alternancia. Y eso es lo bueno, eso es lo que nos da adultez democrática. Porque a veces perdemos cuando hay una sola persona por mucho tiempo, se pierde objetividad y eso es lo que no tiene que pasar en esta provincia. ¿Cómo se espera el próximo sábado? ¿Con muchas ansias? ¿Qué está pasando por su cuerpo? Viendo que ya están demasiadas autoridades asumiendo, habrá que esperar nada más que una semana. Así es, y hay mucha ansiedad. Hay ansiedad instalada de hace ya varios días, para no decirte varias semanas, pero bueno, estas son las reglas y esta ansiedad es buena porque nos marca una actitud positiva con muchas ganas de llegar. ¿Cómo piensas que va a ser ese día? ¿Cómo lo va a vivir? Lo voy a vivir con mucha alegría. Voy a acordar de todas las personas que pasaron durante mi vida. Personas que ya no están. Mi padre, mis amigos, familiares, mis tíos. Es un día, va a ser muy, muy bueno porque uno recuerda toda la trayectoria de vida. Y creo que también la ciudadanía de San Martín ha botado una trayectoria de vida. ¿Va a ser difícil los primeros meses acomodarse al gobierno después de muchos años, como usted decía, de un gobierno que ha marcado 16, ¿no? En su tiempo de estadía. Sí, sin lugar a dudas que va a ser algo. Más cuando la situación macroeconómica no ayuda. Cuando hay una gestión de 16 años que ha estado instalada, que ha hecho muchas cosas y es valorable. Pero bueno, como les dije, ahora viene otra nueva gestión, una vuelta de página y a eso es lo que tenemos que apuntar. A que todos trabajemos y ahí va el intendente de todo. El intendente de llevar, instalar a San Martín la justicia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!